¿Cuál es Daji? Daji es el caralho, mi nombre ahora es... Yeah, yeah, mofoco 505, baby Las palmas, blesser Souzai, styla Otro fin de grabando Porque la baila no se cocina sola Esto dice algo así, escucha, bro Sueno in the radio Traje misterios Directo a tu estereo Five, siro pa' mi monasterio Soy un forastero que tumba todo tu imperio El último romántico Un físico lírico poético Como en piquete que te encanta Ropa de Lunari Five colgada en el closet Y un ángel, seamos tan patear con ese flow Two thousand Oh shit, la vida hizo vueltas Ayer rompeando topa Hoy camino a hacer big stepa Chequea mi style que no está a la venta Yo sé que te tientas Ser mía de vuelta Tu culo vale oro, mami Y a mí me gustan los negocios Mucho más y son redondos Pregunto cuánto monto y en mi corazón el precio Pero reparar el costo de tenerte el privilegio You know, baby Llora, llora, llora la guitarra Conmucionada Por no verte agitada Son raza ilimitada Me dijo aquella fritana Y yo solo quiero tu amor Pero por ti es el papel de villana Si ya no estoy para tu mambo Estoy puesto pa'l money Quiero ver a mis hermanos Vestidos todo de Tommy Tirando barras a capela Mientras espero el bandi Las palmas flexen negro A mi homie Estoy super yonkins Con el cuampi Con el negro Y con el lucas Encontrarnos Dando show En algún barcito Fisuras Rompiendo todo Sonando hijo de puta Como se debe hermano Como a tu guacha le gusta Estoy callao Trabajando en la cocina Su side style de mixtape A la vuelta de la esquina Fresco como lata de birra Sucio como joko china Un sonido que ninguno Se imagina You know Sueno Sueno in the red y oh Traje misterios Directo a tu estereo El ultimo romantico Here we go Vamos de vuelta negro Check this Sueno in the red y oh Sueno in the red y oh Traje misterios Directo a tu estereo El ultimo romantico Lirico You know Mada flaca 505 Baby